El libro está muy interesante, yo que he tenido la oportunidad ya de leerlo, incluso tiene la opción de que utiliza cuentos, utiliza partes de historias que nosotros de alguna u otra forma hemos escuchado y él las adapta. Me quedé por ejemplo con la de ¿Quién se ha robado mi queso? Que fue un libro que dio muchísimo de que hablar hace algunos años, tú utilizas una adaptación de ese libro en el primer capítulo y es una forma como también de hacernos dar cuenta de muchas cosas que a veces nos quedamos y nos paramos en el camino esperando tener, obtener cosas, quedándonos parados porque se nos cambió lo que ya teníamos fijo, lo que teníamos ya preparado y de repente ya no está y nos quedamos parados esperando que eso vuelva a nosotros sin ir a buscar nuevas opciones y nuevas esperanzas. Entonces no sé que tú nos puedes comentar acerca de esto de quién se ha llevado mi queso pero la adaptación de Fabián González. Pero antes de eso quisiera hacer un paréntesis porque obviamente uno de nuestros colaboradores en Colombia nos mandó una introducción que dice más o menos así. Una de las primeras preguntas que surge cuando uno resalta la importancia de crear nuestra marca personal y participar activamente en las redes sociales son ¿para qué? ¿A quién le importa mi opinión? ¿Lo que me gusta o lo que estoy haciendo? Pues a todos. Vivimos en una época en que todos los atributos técnicos si bien siguen siendo importantes ya son suficientes para diferenciarnos. Probablemente hayan solo en tu ciudad miles de profesionales capacitados que trabajan bien. Esta abundancia de opciones nos da la prerrogativa de trabajar solo con personas que compartan nuestros valores, nuestras aficiones, nuestras prioridades y nuestras maneras de ver las cosas. Nuestra personalidad y nuestras experiencias personales son la sazón del día en la sazón del plato de nuestra marca personal, su sabor único y característico. El exceso de formalidad y la separación de la vida profesional de la personal son cosas del pasado. Lo que la gente quiere saber para trabajar contigo es quién eres realmente y cuáles son tus historias. Eso me lo mandó Francisco desde la ciudad de Medellín en Colombia. Excelente. Muy bien. Sí, mira, con respecto a ¿Quién se ha robado mi queso? Digamos que la adaptación que tratamos de enfocar al libro es eso. Tú lo explicaste muy bien. Fue cómo nos acostumbramos de alguna manera siempre a encontrar el queso en un lugar determinado y ahorita que simplemente ya no lo podemos encontrar ahí, tenemos dos opciones. Quedarnos, lamentarnos, lamentarnos porque no lo encontramos e insistir una vez y otra vez a encontrar el queso donde sabemos que ya no lo vamos a encontrar o moverse y utilizar nuevas estrategias para encontrarlo. Entonces, el personal branding o marca personal es una de esas estrategias que hoy se utilizan para encontrar ese queso que está perdido y que seguramente el tema no es, no hay queso, el tema es el queso está en otro lugar, está en otra parte. Entonces, yo creo que si lo llevamos al plano personal, al plano profesional y laboral, el tema ni siquiera se trata de que no haya empleo, que no haya oportunidades laborales, el tema es que la forma en que se están consiguiendo hoy son diferentes a como se hacía anteriormente con nuestros padres o la generación antes de nosotros. Yo te quería preguntar algo, Fayan. La gente que de pronto se encuentra a uno normalmente a diario y le dice a uno, lo que pasa es que yo ni siquiera sé qué quiero, la verdad no sé qué es lo que me gusta. O sea, ¿realmente no saben, perdieron ese conocimiento o qué consejos se les puede dar para, no sé, si encontrarse o reencontrarse ellos mismos? Exacto, bueno, muy buena pregunta. Mira, lo primero que uno tiene que entender, todos nosotros tenemos las respuestas dentro de nosotros. El tema es empezar a buscarlas y cuestionarnos. Una de las primeras formas, digamos, el primer tip que alguien puede hacer para tratar de encontrar qué es lo que le gusta o qué es lo que quiere es, primero definir qué es lo que no le gusta aquello que no quiere. Y yo siempre recomiendo tratar de tomar una hoja o un papel con un lápiz y escribir todo aquello que no quiero. No quiero esto, no me gusta aquello, para de alguna manera descartar y que me vaya facilitando el proceso de búsqueda. Y otra, muy importante, es la idea de cuestionarnos, pero hacer unas preguntas inteligentes. No preguntas como por qué yo, por qué a mí, siempre me pasa a mí, sino estamos hablando de preguntas como, bueno, ¿qué podría hacer yo diferente? ¿Cómo podría yo renovar o tratar de sacar algo que tiene mi potencial dentro y que todavía no sé? Y una de esas preguntas, que para mí es una pregunta muy poderosa, que todo el mundo debería hacerse es, ¿qué serías capaz de hacer o qué harías hoy si tuvieras 100% de probabilidades de éxito? ¿Sí? Cuando nosotros nos sentamos a esa pregunta, ¿qué haría yo hoy si supiera que voy a tener 100% de éxito? Eso nos va a traer a nosotros, de alguna manera nos va a sacar eso que de adentro tenemos que quizá no sabemos. Entonces, yo digo, háganse esa pregunta, ¿qué haría hoy si supiera que voy a tener 100% de posibilidades de éxito? ¿Sí? Y eso nos va a dar una pista de qué es aquello que a lo que me gusta realmente nos apasiona. Bueno, Fabián, si te damos claro una táctica o un tip, por llamarla de esa manera, ¿cuál sería esa primera fase que tú le darías a las personas que en ese momento se encuentran enfrascadas en su propio mundo, que no tienen ningún norte, ningún sol, ningún oriente? Lo primero, mira, cuando hablamos de marcas, por ejemplo, cuando hablamos de temas de marca, lo primero que nosotros tenemos que tener en cuenta es que todas las marcas tienen una identidad. Y luego de tener esa identidad, las marcas comunican esa identidad. Entonces, si lo llevamos al plano personal o profesional, lo primero es tener esa identidad de quiénes somos, cuáles son sus atributos como profesionales, cuáles son esos dones, esos talentos, esas habilidades especiales, cuáles son esas experiencias que hemos adquirido en el transcurso de nuestra vida profesional para, de alguna manera, encontrar ahí qué es lo que nosotros tenemos para aportar, para promover. Entonces, lo primero que yo le digo a una persona es conocer a ti mismo primero, porque en la medida en que tú sepas quién eres, qué tienes, va a ser mucho más fácil que tú puedas entrar y vender y aportar con lo que tienes ahí. Exactamente. Sabemos que profesionales hay muchos, pero para resaltar y convertirse realmente en una marca atractiva en el mercado, ¿qué es lo que podríamos hacer? Bueno, por ejemplo, miremos las marcas atractivas en el mercado, las marcas corporativas. Vemos marcas como Apple, vemos marcas como Google y empezamos a encontrar denominadores comunes en estas marcas, como por ejemplo cuando pensamos en Apple, pensamos en diseño, en innovación, en tecnología. Son los atributos de la marca. Lo mismo pasa para los profesionales. ¿Cuáles son tus atributos de marca? Porque si yo no tengo claro cuáles son esos atributos de marca, qué es lo que realmente quiero comunicar, el mensaje que estamos dando es un mensaje muy difuso, la gente no entiende realmente qué hago, a qué me dedico, qué me hace diferente. Entonces, a veces somos muy dados a entrar, a volcarnos simplemente a qué quiere el mercado sin pensar primero si realmente es algo que nosotros tenemos. Entonces, casi que la cultura del estudio, del trabajo se vuelve para las personas es qué es lo que está dando dinero, qué es lo que está dando plata hoy y eso es lo que voy a estudiar. Sin pensar primero es en qué tengo yo habilidades para hacer y sobresalir en medio de la gente. ¿Cómo sobresale uno en medio del mercado laboral? Enfocándose en aquellas cosas en las que uno ya es naturalmente bueno, tiene habilidades. Se requiere conocer y tener esa identidad muy clara. Yo te quería preguntar, mucha gente se enfrenta a la situación o a la realidad que no tienen títulos, no tienen la capacitación, el conocimiento. Esas personas que de pronto no tienen los títulos, pero si el talento o la experiencia es suficiente para lograrlo, porque hay mucha gente que de pronto me dice, o tú la encuentras y dicen, no, mira, pues a mí me gusta hacer esto, creo que lo hago bien, pero la verdad ni estudié esto, ni tengo los títulos ni los certificados suficientes para sustentar toda esta proporción. Bueno, hay dos cosas. Una, primero, es definir qué es lo que uno quiere. Si una persona, por ejemplo, quiere buscar empleo, digamos que en términos de empleabilidad, hoy en día los títulos todavía son cosas que se requieren y se necesitan, en algunos países más que otros. Por ejemplo, si vemos aquí, por ejemplo, en Inglaterra, por experiencia nos hemos dado cuenta que se valora mucho el tema de la experiencia en la gente, que tengan realmente un conocimiento, más que un título, aunque es importante, no sobra nunca un título, la experiencia se valora mucho. En Colombia, por ejemplo, en los países latinoamericanos se valoran mucho los títulos académicos, porque se asume que si tienes un título, pues conoces del tema. Entonces, yo creo que hay que tratar de encontrar un balance. Cuando se estaba buscando empleo, si hay algo en lo que soy bueno, tratar de educarse. Educarse en eso que realmente somos buenos y nos educamos, porque la educación es necesaria y desafortunadamente para algunos nunca termina. Pero, si estamos hablando de que una persona no quiere buscar un empleo, quiere empezar un proyecto como emprendedor, empezar una empresa, pues la educación yo creo que en ese sentido, formal, como la conocemos universitaria, podría jugar un papel irrelevante realmente. Nosotros vemos casos. Bill Gates, Steve Jobs, Mark Zuckerberg. Todos ellos buenos candidatos para grabarse de las mejores universidades en los Estados Unidos y nunca terminaron su carrera. Hoy en día son una de las personas más ricas, exitosas como emprendedores. Entonces, ellos se enfocaron en las cosas que realmente les gustaba, se apasionaba y digamos que el título profesional en ese sentido tuvo un papel irrelevante. Así que todo es definir qué quiero yo. Quiero buscar un empleo. Ok, si quiero buscar un empleo, entonces necesito combinar esa experiencia que tengo con la educación formal y si lo que yo quiero es montar una empresa, pues el tema de los títulos realmente ahí ya no es un papel tan necesario y tan relevante. Ok. Conociendo ese orden de ideas, Fabián, entonces la pregunta siguiente es, ¿cómo convertirse en una buena marca en el mercado? ¿Cómo convertirse en una buena marca? O sea, ¿cómo posicionar? Exactamente. Ahí hay un tema fundamental y es lo que yo llamo en el libro las cuatro C del personal branding. Las cuatro C lo que comunican son lo siguiente. Primera C, claridad. La claridad es lo que nos dice qué es lo que realmente nosotros queremos y es lo que nos estamos apoyando. Cuando nosotros tenemos claro qué queremos, qué estamos comunicando, quiénes somos, es mucho más fácil que se perciba eso en la imagen que proyectamos. Dos, consistencia. La consistencia es fundamental. Una persona no puede estar hoy diciendo algo y mañana diciendo otra cosa, diciendo pasado, mañana otra cosa y todos los meses está cambiando su enfoque. La persona tiene que tener la capacidad de todos los días enfocarse en comunicar el mismo mensaje, de tal manera que el mensaje pueda ser claro, pueda ser evidente. Coherencia. La coherencia es fundamental porque la coherencia realmente habla de quiénes somos nosotros. Eso es en el mismo balance, ¿no? Quiénes somos nosotros y si eso tiene relación con nosotros. Una persona podría querer ser muy emprendedora, muy echada para adelante, digámoslo así, pero en el momento de proyectarlo ella se cree que es emprendedora pero no lo muestra. ¿Por qué? Porque no es realmente la persona. Entonces es mejor enfocarse en lo que ya somos y ser coherentes con lo que decimos y lo que hacemos. Y al final se logra lo que llamamos la credibilidad. Es decir, la credibilidad es un conjunto de claridad, coherencia y consistencia y cuando nosotros logramos conectar esas 13 C va a ser mucho más fácil y mucho más creíble lo que comunicamos con la marca. Eso lo hacen las empresas, eso lo hacen las compañías, eso lo hacen jugando valores como los logos, los colores, el mensaje, el slogan, todo lo que juega en conjunto para comunicar algo. Exactamente nosotros. Tu nombre. ¿Qué dice tu nombre? Por ejemplo, cuando tomamos casos de hojas de vida, uno de los primeros, nosotros por ejemplo como latinos solemos tener nombres muy largos. Tengo un amigo que se llamaba, lo voy a citar acá, Juan Pablo Bustamante García. Me decía, Fabi, era impresionante porque cuando yo usé un trabajo el nombre mío casi que ni cabía en los formatos. Y él decía, me tocó tratar de encontrar un nombre que fuera fácil de recordar y que le facilitara el proceso de contratación a mi empleador. Porque solamente el nombre me podría descartar por ser algo tan largo. Entonces fíjate lo importante como es tratar de jugar con los ingredientes de cómo puedo crear yo. Ser simple en el momento de venderme pero al mismo tiempo efectivo con lo que hago. ¿Sí? Entonces esas son las cuatro C. Claridad, coherencia, consistencia y credibilidad. Desde España me estaban comentando, bueno, sí, de pronto en Europa las cosas se ven diferentes, te pueden marcar de una forma diferente, pero en Colombia sí, como es, te exigen estudios, te exigen experiencia para poder acceder a un puesto de trabajo. No sé si lo de la marca profesional en un país o en países de Latinoamérica, ¿cómo funcionaría? Sí, mira, incluso en países como Colombia donde el título profesional a veces se requiere, no lo es todo. O sea, parte del título profesional se necesita una marca. Porque es que ya no es algo como pasaba con nuestros papás, que incluso ya con un bachillerato se conseguía un trabajo en un banco y se pensionaba. Hoy en día personas, conocemos muchas personas, testimonios de gente que han venido acá, han estudiado en buenas universidades, haciendo mastilla, vuelven a Colombia. Y les resulta difícil que a pesar de hablar inglés, a pesar de tener un título profesional, un posgrado, les resulta difícil ubicarse y al final tienen que tratar de acomodarse a los salarios que se pagan normalmente. Entonces, la importancia de crear una marca no solamente es algo como que, ok, si no tengo el título, entonces creo la marca. No, la marca es un complemento a lo que ya se tiene, porque en últimas cada uno de nosotros ya tiene una marca. ¿Qué estamos haciendo nosotros? ¿Qué estamos comunicando? Entonces, la educación formal es importante, es necesaria hoy en día, la experiencia tenemos que saber balancearla con esa educación y crear una marca profesional con eso que ya se tiene, porque no es suficiente solo con un título profesional. Yo tengo un caso particular, un chico que se fue para España precisamente a estudiar, hizo una maestría, hizo un doctorado. Duró casi siete años estudiando eso, nunca en su vida he tenido experiencia laboral y lleva más de, yo diría, 17 años estudiando en la universidad. Y ahorita se devuelve para, para, se va para México y está mirando a ver cómo hace su baja de vida. No encuentra, no se ubica laboralmente, no sabe cómo es el mercado laboral. Y tiene todas sus condiciones en regla. Académicas, en regla, un PhD. Sí, entonces fíjate que cuando nos enfocamos tanto en una cosa y no balanceamos con experiencia, cómo se trabaja, cómo se hace, cómo es la práctica, es muy difícil que esa persona pueda al principio ubicarse en algo que realmente está acorde a su formación. Estamos escuchando la marca M. Bueno, voy con la pregunta que hoy en día también sé que la están formulando. ¿Cómo debe ser una hoja de vida para reflejar una buena marca? Ok. La hoja de vida es un tema bastante crítico. A ver, hay que tener en cuenta que es una hoja de vida, que es un currículo y tal. La gente piensa que la hoja de vida es algo que va a dar a un empleo. Y no es así, no necesariamente es así. La hoja de vida es un instrumento que la persona tiene para facilitar su proceso de búsqueda de empleo. Entonces, no se puede esforzar, no se puede colocar todas las energías en tratar de hacer tu mejor hoja de vida si al mismo tiempo yo no estoy, primero, confeccionándola como debería ser. Primero, salgamos de los esquemas. Nosotros vemos casos de personas que no mandan una hoja de vida. Prefieren tener un contacto, prefieren tener una persona que ya trabaja en esa empresa, prefieren tener una manera de hacerse un lugar y la hoja de vida llega después como consecuencia, como requisito formal. Entonces, uno no puede pensar en la hoja de vida como aquello que me va a dar el empleo. La hoja de vida realmente es un instrumento que me sirve para conseguir una entrevista. Y en la entrevista es donde yo defino si realmente hay coherencia con lo que digo en la hoja de vida. Pero no solo con eso me puedo quedar. Hoy en día las redes sociales, tenemos perfiles en LinkedIn, en Facebook. ¿Qué dice Google de mí cuando pongo mi nombre? Sí, eso es un ejercicio que toda persona debería hacer. Porque el 85% de las empresas hoy en día, incluso con tu hoja de vida, si se interesan en ti, van a buscar tus perfiles antes de llamarte. Entonces, ¿qué está pasando? La gente se preocupa mucho por tener una hoja de vida bien hecha, bien confeccionada, y al final no lo llaman y se preguntan por qué. Y vamos a ver que su perfil en LinkedIn no tiene una foto, no dice realmente lo que la hoja de vida muestra, no habla en términos de logros. Y eso es, por ejemplo, un error. Los profesionales suelen colocar en la hoja de vida, trabajo X, responsabilidades, A, B y C. Cuando realmente no se debe hablar de responsabilidades, se debe hablar de logros en esas responsabilidades. Entonces, responsable por manejar el sistema contable. Diferente a, en mi trabajo como operador contable, logramos un 55% en reducción de costos. Eso es totalmente diferente porque se están vendiendo beneficios. Cualquiera puede ser responsable de manejar un sistema contable, pero no cualquiera puede lograr un incremento, una reducción en los costos por su intervención. Entonces, cuando nosotros hablamos de marca personal, personal branding, marketing personal, lo que estamos vendiendo son los beneficios que usted puede obtener si me contrata a mí. Ese es el punto. Y en las hojas de vida tú no ves eso. Entonces, ¿cómo tratamos de utilizar esa hoja de vida como mi portafolio de servicios como empresa o producto que soy yo para que se pueda vender y se pueda destacar entre medio de nosotros? Son beneficios lo que el empleador compra, no lo que una persona hizo o no hizo. Con referencia a lo de la hoja de vida, Fabián, la gente que de pronto dice, bueno, a mí me gusta aplicar por esta industria, por este sector, pero por necesidad aplico a lo que sea. ¿Cómo es esa situación? Mira, cuando, es decir, es comprensible que la gente lo haga y sobre todo en una época de crisis donde se necesita tener un ingreso para sobrevivir y yo con eso no tengo problema. El tema es cuando no se tiene un plan, cuando la gente se está quejando de lo que hace y cuando ni siquiera tiene una idea de qué es lo que realmente quiere. Yo conozco muchos casos, personas que han hoy surgido exitosamente en su profesión, en su trabajo. Por ejemplo, un caso de un chico que trabajaba en un café que se llama Krispy Kreme y hoy en día es uno de los managers de General Electric, otra persona que trabajaba vendiendo empanadas, no sé, no recuerdo el nombre de la empresa aquí en Londres y hoy trabaja como uno de los managers en British Airways. ¿Cómo se logra eso? ¿Sí? Ellos dicen lo mismo, yo busqué un trabajo en lo que fuera porque como sabía que quería un trabajo en esa compañía, esto me dio a servir de plataforma para lograrlo. Entonces, mira la diferencia, lo que realmente hace la diferencia es saber qué es lo que quiero. Porque si yo sé para dónde voy y qué quiero, lo que estoy haciendo en el momento es aprovechar el trabajo que tengo ahora para utilizarlo como plataforma y llegar allá. Entonces, si uno empieza a tirarle a lo que sea sabiendo al final qué quiere, bien. Si uno empieza a tirarle a lo que sea sin saber qué quiere y al contrario sin saber qué quiere, empieza a quejarse de ese lo que sea, pues más de eso va a tener. Entonces, lo que sea me duró tres meses, no me gustó. Lo que sea me duró cuatro meses, no me gustó. Lo que sea me duró un mes, no me gustó. Lo que sea me duró un año, no me gustó. Y se pasaron cinco, seis, diez años diciendo yo no sé qué quiero. A mí no me gusta nada. Este país es horrible. Todo el mundo tiene la culpa, excepto yo. Cuando en realidad tenemos que voltear y decir no, realmente es mi responsabilidad. Yo tengo que tener el control de las decisiones que yo tomo. Suele suceder, ¿no? Así es. Otra pregunta. En la búsqueda de posicionarse uno como marca dentro del mercado o como profesional, ¿cuál sería el consejo que tú le podrías dar a una persona para que lo haga de forma exitosa? ¿Exitosa? Bueno, hay un tema, lo que he hablado ahorita. Los atributos son fundamentales. Tiene que haber un autoconocimiento. ¿Cuál es mi identidad? ¿Quién soy yo y qué quiero? Entonces, yo le diría a una persona, mira, tienes que hacer tres cosas. Conócete, ¿sí? Y normalmente se conoce, tiene que ver mucho con las cosas que te apasionan hacer. ¿Sí? ¿Cómo convierto mi vocación? ¿Cómo convierto mi vocación en mi próxima vacación? ¿Sí? ¿Cómo hago que mi talento sea realmente lo que me dé de comer en un futuro como profesional? Hoy nosotros venimos cambiando, se habla de que hemos venido en varias eras, en varias etapas, en la era agrícola, la era industrial, la era de la información, pero hoy se habla incluso de que estamos en un nuevo cambio de era y esa es la era del talentismo, le llaman. Hoy estamos en la era del talentismo, donde el talento es lo más relevante. ¿Sí? Porque un empleador quiere una persona apasionada por el trabajo que hace, no una persona común. Entonces, si nos llenamos de información y llenamos de cosas y no le estamos dando al punto que realmente aquello que me gusta, aquello que siento talento, ganas de hacer, aquello que me emociona, va a ser muy difícil que la persona pueda posicionarse. O sea, conócete qué quieres, qué eres, quién eres, qué te apasiona y dos, determinar claramente qué quiere. Porque si uno tiene claro qué quiere, las posibilidades de éxito son muchas más altas cuando uno no sabe qué quiere. Y último, tomar acción. La acción es fundamental. El 98% de los resultados de todos se tienen si tomas acción. ¿Sí? Tú puedes saber quién eres, qué te apasiona, tú puedes tener muy claro qué quieres, pero si no haces nada para llegar a eso, si no haces esa llamada, si no envías ese email, si no vas a esa reunión, si no vas a ese entrenamiento, a esa cita, sencillamente no vas a tener ningún resultado. O sea que la acción es el complemento para que se pueda lograr eso que se tiene pensado hacer. Ok. Si yo sé cuál es mi pasión, ya la encontré, entonces, ¿cuáles serían los pasos a seguir si la persona sabe cuál es su pasión, qué es en lo que destaca, qué es lo que le gusta, pero no sabe cómo resaltar en ello? ¿Qué podría seguir ahí? ¿Cuáles serían los pasos? Entonces, ese es como quien dice el primer part-time job que una persona debería tener. Aparte el trabajo que puedas estar realizando, si uno sabe cuál es su pasión, pues ya eso se va a volver un trabajo para uno. Mi trabajo, sabiendo ya que es mi pasión, voy a empezar a alimentar y a desarrollar ese talento. Eso que me apasiona, voy a empezar a hacerlo. Usando tres horas, dos horas al día, tratar de investigar un poco más acerca de eso que me gusta. ¿Cómo puedo yo sacar tiempo para empezar a desarrollar ese talento? Y en la medida de lo posible, tratar de ponerlo en práctica. Hoy en día es muy común ver a los profesionales que tienen un trabajo sirviendo a voluntarios en compañías, en empresas, en instituciones, solo por el hecho de poner en práctica aquello que les apasiona. No es raro ver personas que después de dar ese salto, porque a veces irresponsablemente se comete ese error en temas de emprendimiento. La gente tiene una idea y una idea no es suficiente para llevar un proyecto a cabo. Se necesita un plan. Y muchas personas, yo siempre lo ilustro como que es como si usted quisiera montarse en un barco, llegar a la otra orilla y no fijarse primero si tiene lo suficiente agua, si el barco está lo suficientemente completo para llegar a la otra orilla. Entonces, ¿qué hacen? Se montan en el barco emocionados y en la mitad del viaje empieza a entrarle agua al bote porque no se habían dado cuenta que tenía un roto o se les acabó el agua y termina muriendo en el intento y de paso frustrando su sueño. Entonces, lo que yo digo es que si uno tiene un plan previo, yo sé que me apasiona, yo voy trabajando en ese plan paralelamente y una vez me sienta listo y preparado para tomar acción. Entonces, es una manera responsable de tomar acción y yo no puedo frustrar mi sueño por tomar una acción sin pensarla. Como dicen por ahí hay una frase muy típica que dice fallar en planear es planear para fallar. Y si yo no tengo un plan, pues va a ser muy fácil y tú ves el 80% de las ideas de negocios de empresas que hoy surgen toda fracaso. Solamente el 20% sobrevivió en un año y dicen que el 5% de ese 20% es la que realmente tiene un éxito. ¿Y cuál es la razón? ¿Sí? Una falta de planeación y tener claridad de lo que se quiere con eso. Ese es el común denominador. ¿Sabes qué? Ese es mi consejo. Tomen un plan y enfocen en eso. La siguiente pregunta que te quería formular es cuéntanos alguna historia que te parezca interesante que ejemplifique una buena marca profesional. Esa pregunta... Bueno, hay varios casos. O sea, podemos hablar de casos espectaculares como Bill Gates. Podemos hablar de testimonios personales que yo mismo he atendido con los clientes que hemos trabajado en la empresa. Personas que han llegado diciéndome, Fabián, un día, yo no sé qué me gusta, a decir hoy, ya sé qué quiero y están haciendo eso. Podemos hablar de casos los que les he comentado ahorita, personas que han llegado aquí a Londres con una mano delante y otra atrás y han progresado en un periodo de tres, cuatro, cinco años. ¿Sí? Hay un caso particular, digamos, o mi caso particular propio, digamos, lo que podría ser. El tema aquí es cómo nosotros podemos tratar de... de... de utilizar ese talento que nosotros tenemos en pro de otros. Hay un caso particular, no tengo el comentado así, no recuerdo el nombre, eso es un habitante de la calle en los Estados Unidos que tenía un regalo, tenía un gif y era la voz, una voz radial espectacular de esa clásica y no se conoce el caso. El tipo en la calle con un aviso diciendo tengo un regalo de Dios, pues me gustaría que lo escucharan. Pasa un periodista en un carro, lo mira y le dice bueno, dime algo y lo graba, lo graba en un video y el tipo empieza a hablar con esa voz toda clásica de radio y el tipo sube el video en YouTube y se vuelve en esa semana uno de los videos más populares en YouTube. Bueno, después de ese video resulta llamándolo una de las cadenas más importantes de radio en los Estados Unidos pero que era NDSO o algo así y él va si presentas una prueba le da en el trabajo ¿sí? solo por la voz era un tipo que tenía problemas de droga era un tipo que estaba perdido en la calle y se ha pegado una recuperada impresionante después de esa experiencia entonces uno dice nosotros no tenemos que estar en la calle para descubrir nuestros talentos o sea estamos hablando de un caso extremo o sea una persona que estaba en la calle que no tenía esperanza alguna sumida en problemas de droga y hoy trabajando como todo un profesional haciendo lo que le gusta con lo que tiene como talento entonces si nosotros usamos eso podríamos ser fácilmente más que un caso de estudio exitoso porque si una persona que no tenía nada ningún recurso lo pudo lograr dime qué nos para nosotros para hacerlo no si es verdad si tú no te te paras a pensar en cuál es tu talento y no te mueves quizás a conseguir eso que tú crees que puedes conseguir sabes cuál es tu talento y no te mueves por llegar a lograr algo con ello es difícil que realmente logres destacar o que logres hacer algo dentro de tu carrera o dentro de tu profesión al fin y al cabo como comentábamos en el programa pasado contigo lo más importante del trabajo no es trabajar sino hacer lo que te gusta porque de esa manera no trabajas sino que estás disfrutando cada momento del día y cada momento de tu vida desde tu punto de vista ¿qué consideras tú que nosotros como latinos podemos aportar al mercado inglés? ¿qué nosotros obviamente podemos enriquecer a ese mundo? hay dos temas en una conferencia incluso aquí que tuve la oportunidad de participar con el embajador colombiano en Londres decía que algo que nos identifica nosotros como latinos básicamente son dos cosas la capacidad de trabajo que somos buenos y duros trabajadores si nos comparamos con el promedio de otras personas que trabajan acá los latinos tenemos eso somos buenos trabajadores y dos el tema del ingenio y la creatividad el ingenio a veces surge cuando la necesidad impera y nosotros venimos de países donde las necesidades son muchas entonces cuando se tienen muchas necesidades lo único que nos queda es ingeniarnos la manera de poder solventar las necesidades en maneras diferentes entonces esas mismas necesidades han hecho que nosotros podamos desarrollar ese trabajo duro y ese ingenio esa creatividad de desarrollar cosas nuevas de tener buenas ideas yo creo que si nos enfocamos en esos dos aspectos como latinos es algo que podemos aportar acá no porque aquí no sean buenos trabajadores no porque aquí no tengan ingenio lo que me refiero es que eso es lo que más resalta de nosotros yo creo que eso le puede sumar al trabajo que se hace acá y uno ve casos colombianos ecuatorianos argentinos gente que trabaja en compañías aquí y ellos casi que resaltan precisamente por eso además esa alegría que contagia esa sangre caliente como que muestra un poco de pasión por lo que hacen entonces yo creo que eso identifica al latino en un mercado como el mercado inglés una vez que tú logras posicionar una marca es lo que más valor tiene porque uno cuando va a comprar Coca-Cola inevitablemente ya solo bebe su botella y identifica Coca-Cola compra Coca-Cola y las marcas que no son Coca-Cola aunque uno no compre esa marca uno lo que dice voy a coger esta Coca-Cola automáticamente asocia la marca al nombre de un producto que aunque no sea la misma marca ya se asoció entonces una vez posicionas tu marca ya lograste que la gente te reconozca darle valor y es mucho más valor que lo que te puede aportar algo físico algo exterior a la marca y el poder de la marca incluso va mucho más allá de la calidad del producto porque un producto no podría ser tan bueno pero la marca vende por ejemplo con Coca-Cola y Pepsi pasaba mucho hicieron una prueba poniendo a la gente vendas en los ojos para probar las dos bebidas a ver cuál les gustaba más y sin decirles qué marca era y la marca que más les gustaba era Pepsi ¿sí? por el sabor pero la gente pensaba que tomaba Coca-Cola ¿sí? entonces lo que definieron fue el poder de una marca simplemente puede cambiar tu paradigma y disfrutar el producto solamente porque es una marca con la ropa pasa lo mismo las telas y nosotros vemos telas texturas una cosa es que tenga el sello Armani y otra cosa es que tenga el sello Zara o H&M o Primark ¿sí? y podría ser una camiseta de algodón 100% para acá en China ¿y qué es lo que vende? lo más sencillo vende Coca-Cola dos letras rojas ya Zara una letra y ya es lo que vende sin tanto sin tanto decorativo y sin tanta mística lo más sencillo eso es lo que vende exactamente lo que estamos haciendo ahorita es una campaña de pre lanzamiento del libro estamos haciendo conferencias los días sábados estamos tratando de darle un insight a la gente de lo que estamos haciendo en una conferencia de dos horas vamos a organizar un seminario en estas conferencias pueden adquirir el libro también ahí pueden pues por supuesto tener una firma con el libro incluso si tienen preguntas o algo pues ahí estoy yo para responderlas las personas pueden ir a algún sitio web Facebook Twitter para ahí obviamente haciendo un registro de cada capítulo cada hoja digamos nosotros hemos generado varios recursos digamos para las personas nuestra página web es www.gngcoaching.com si ellos están interesados en leer tenemos artículos muy buenos que pueden leer gratis o sea no tienen que pagar simplemente sacar el tiempo para hacerlo tenemos algunos videos también que dan algunos puntos de vista está el libro el libro es un recurso para nosotros muy importante porque todo lo que hacemos lo basamos ahí la conferencia está basada en el libro el seminario está basado en el libro y algunas sesiones de coaching que trabajo como coaching personalizado con profesionales entonces hay para todos los gustos hay para todos los precios para todos los bolsillos y nuestro foco al final es que la gente trate de aprovechar todo esto que se tiene para empezar a posicionar su marca profesional pienso que de una u otra forma ese branding esas marcas vienen relacionadas mucho a lo que se vivió en casa esas marcas vienen muy de familia la mamá tuvo mucho que ver en ese branding en ese posicionamiento y pues gracias a ellas uno llega a hacer lo que es de pronto uno olvida un poquito las historias de casa las historias de mamá pero en los momentos difíciles cuando uno está atravesando es cuando uno recuerda mamá me decía esto y mamá me lo dijo pero bueno definitivamente uno no aprende sino con la experiencia propia y el dolor propio pero gracias a ellas por estar de pronto en sus oraciones estar siempre de pronto en sus pensamientos ese amor de madre que nunca falta que de pronto uno puede crecer tener 30, 40, 50 años y sigue siendo el bebé de la casa es impresionante los cuidados de la mamá que uno de pronto ya se siente un poco avergonzado a los 40 y que la sopita mi hijita pero son cariños que uno nunca va a encontrar y son cariños y amores que son irreemplazables e inigualables y hay que reconocerlo madres definitivamente es un ser muy especial hay un tema que nosotros tratamos de fomentar mucho en branding es el hecho de tener un mentor y tener un mentor para acelerar tu proceso de aprendizaje y uno de los primeros mentores que nosotros tenemos en nuestra vida son nuestros padres nuestro padre nuestra madre ellos son los que nos incultan desde pequeño los valores las cosas en las que tenemos que creer y yo creo que ese proceso de mentoring desde el principio que hoy se habla de mentoring como algo muy complicado realmente nosotros subimos mentores desde niños desde nuestras tempranas edades nuestros padres nuestras madres yo creo que es una buena oportunidad para dar gracias por ese trabajo de mentoring que nuestros padres hicieron nosotros no, si es cierto yo creo que uno lo lleva siempre consigo vaya donde vaya que si hay alguien interesado pues se ponga en contacto con ustedes para poder asistir claro que si el seminario se llama conecta tu profesión con tu pasión es un seminario intensivo de un día completo entrenamiento desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde el seminario es una mirada profunda del libro de la conferencia donde ustedes tuvieron la oportunidad de estar es una conferencia corta de dos horas pero lo que vamos a hacer en el seminario es un trabajo más vivencial es un trabajo más de que la gente cuando llegue de ahí por lo menos sepa qué quiere por lo menos sepa quién es por lo menos sepa cómo tener un plan con objetivos que salga de ahí con algo claro y contundente no es solamente el qué tengo que hacer sino cómo voy a hacerlo eso sufrió incluso como una necesidad porque yo simplemente daba las conferencias y el libro era para mí todo pero empezamos a notar que muchas personas salían de la conferencia de la conferencia diciendo Fabi muy bien muy interesante me gustó la información pero cómo hago para empezar yo quiero o sea qué hago cuál es el ABC que tengo que hacer para empezar entonces consideramos que era importante que las personas pudieran tener ese tiempo de inmersos un día completo en ok esto es lo que hay que hacer y obviamente pues yo estoy ahí para asesorarlos en el proceso tratar de acompañarlos en todo el proceso del método 4D que es el diagnóstico el diseño el desarrollo y el dominio de tu marca profesional nosotros estamos incluyendo unos bonos estamos incluyendo un video tutorial que son 6 horas de grabación que hicimos paso a paso diciendo a la gente para que por internet pueda verlo con un acceso obviamente restringido un ebook que desarrollamos para facilitar ese ebook muy corto como resaltando lo más completo y adicional a ello después de que terminemos el seminario para las personas que asistan vamos a darles una hora de una sesión de coaching completamente gratis o incluida en tu seminario la verdad chicos para nosotros es un sentir es un sentido de compromiso que tenemos de propósito y la manera que tenemos de facilitarlos haciendo esto yo creo que para las personas que realmente tengan todavía nos quedan algunas plazas no va a ser para todo el mundo estamos tratando de manejar un grupo exclusivo porque me gusta trabajar con grupos pequeños porque es mucho más fácil comunicar y además desde la M quiero de pronto hacer una mención primero que todo agradecerle a Fabián por habernos acompañado esta mañana muchas gracias por invitarme nuevamente me voy a atrever a hacer de pronto una invitación a Fabián de que de pronto bueno frecuentemente en el programa de pronto con una cápsula nos acompañe excelente para estar con nosotros y darnos tips que la gente se necesita yo sé que necesitamos necesitamos de vez en cuando ese tips que lo ayude a uno a seguir a surgir así que y también quiero hacer la invitación porque yo sé que poco a poco sin querer queriendo como diría el chavo hemos encontrado gente talentosa gente que de una u otra forma en alguna industria en sectores específicos son muy buenos y porque no estamos empezando a creer que a través de la M podemos empezar a vincularnos a unirnos y esas alianzas productivas como lo hemos experimentado ya resultan ser tan provechosas que uno dice esto no lo hubiera logrado si no hubiéramos sido varios así es y van llegando más y más gente y más gente así es entonces a través de la M vamos a empezar a hacer como ese círculo ¿cierto Fabián? sí, claro por supuesto de emprendedores lo que se aprende digamos nosotros por experiencia es más lo que se aprende de la gente que nosotros hemos tenido la oportunidad ahorita que empezamos a trabajar con la empresa y con este tema de conocer emprendedores aquí en Londres gente que que no sabe que lo que sabe es tan valioso para el que no sabe ¿sí? ellos simplemente empezaron un trabajo un proceso y ellos creen que solamente les está pasando a ellos pero cuando tú compartes con ellos y dices mira yo lo que hice fue esto 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 empiezas a dar cuenta que existen varios comunes denominadores en esos emprendedores y que es un mundo yo diría demasiado rico mucha información para sacar en búsquedas de empleo en ser emprendedores mucha información que está suelta y yo creo que es importante recogerla y tratar de transmitirla a la gente que lo necesita yo creo que de alguna manera estamos siendo nosotros aquí como catalizadores de esa información para que la gente pueda recibirla de la mejor manera posible claro que sí pues nuevamente muchas gracias Fabián por habernos acompañado esta mañana en la EMP a ustedes por su invitación y pues obviamente prepárense porque vendrán una cápsula pequeña de Fabián si Dios lo permite si Dios lo permite hablaremos eso con Fabián para que nos envíe esos tips que sé que nos van a venir muy bien a todos de nuevo muchísimas gracias por estar aquí con nosotros por todo lo que lo que nos has aportado y nos has traído el día de hoy ¡Gracias!